¡Brutal! ¡Brutal! ¡Esto es lucha! ¿Nuestra Jeff? ¡Poesía! ¡Poesía en movimiento! ¡La poesía en movimiento! ¿Quién da la cuenta? ¡1, 2, 3! ¡Y se acabó! ¡Y se acabó! Tenemos nuevos y primer campeón aquí en Imperio ¡Esto es Imperio Lucha! ¿Qué es lo que me va a pasar? ¡Si me quedo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Se pone cara a cara! ¡Pietro Hidalgo! Me parece como mi chaval favorito ¡Tengana! ¡Miren esto! ¡De candado a Tijereta Moradoras! ¡Y luego! ¡Nunca! ¡Nunca en la vida que Dios me presta! ¡Había visto un público tan chingual! ¡No! ¡El de Perú! ¡Manchilla! ¡Quebradora! ¡Quebradora! ¡Gira! 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 ¡El mundo girando! ¡Observen! ¡Levantan a William Kish! ¡Y sublen! ¡Impresionante! ¡Qué peleón! ¡Qué peleón! ¡Qué peleón! ¡Qué peleón! ¡Sí señores! ¡No hay nada que hacer! ¡Es que usted lo ve solo en imperio! ¡Lucha Libre! ¡Producto! ¡Producto peruano de calidad! ¡Viva Perú! ¡Enamórate de la lucha libre otra vez!